Buenos días, hoy nos encontramos en el embalse Alicura. Acá como pueden ver, tenemos una de las plantas, de las nueve plantas de producción agrícola que hay en el embalse. Esta es la primera, arrancando, esto se alimenta del río Limay y se forma todo el embalse. Esta es la primera piscicultura que encontramos y de agua hacia abajo encontramos ocho más, que son todas las que se encuentran en producción en la provincia de Neuquén. Esto tiene una calidad de agua única de renovación permanente y las condiciones de producción que generan un potencial productivo en la provincia que da condiciones óptimas e incluso permite no solo aportar al mercado interno, sino también a los grandes mercados de exportación que entre la calidad ambiental que nos genera el ambiente y las condiciones sanitarias reconocidas internacionalmente, le dan al producto un valor agregado y un acceso a distintos mercados.